Soliloquio del solterón Me miro el dedo gordo del pie y gozo. Gozo porque nadie me molesta. Igual que una tortuga, a la mañana, saco la cabeza debajo de la caparazón de mis colchas y me digo sabrosamente, moviendo el dedo gordo del pie, Nadie me molesta. Vivo solo, tranquilo y gordo como un archipreste glotón. Mi camita es honesta, de una plaza y gracias. Podría usarla sin reparo ninguno, el papa o el arzobispo. A las ocho de la mañana entra a mi cuarto la patrona de la pensión, una señora gorda, sosegada y maternal. Me da dos palmaditas en la espalda y me pone junto al velador la taza de café con leche y pan con manteca. Mi patrona me respeta y considera. Mi patrona tiene un loro que dice ¡Ajuá, te fuiste, que te vaya bien! Y el loro y la patrona me consuelan de que la vida sea ingrata para otros que tienen mujer y además de mujer, una caterva de hijos. Soy dulcemente egoísta y no me parece mal. Trabajo lo indispensable para vivir sin tener que gorrear a nadie y soy pacífico, tímido y solitario. No creo en los hombres y menos en las mujeres, mas esta convicción no me impide buscar a veces el trato de ellas porque la experiencia se afina en su roce y además no hay mujer, por mala que sea, que no nos haga indirectamente algún bien. Me gustan las muchachitas que se ganan la vida. Son las únicas mujeres que provocan en mí un respeto extraordinario a pesar de que no siempre son un encanto. Pero me gustan porque afirman un sentimiento de independencia que es el sentido interior que rige mi vida. Más me gustan todavía las mujeres que no se pintan, las que se lavan la cara y con el cabello húmedo salen a la calle dando una sensación de limpieza interior y exterior que haría que uno, sin escrúpulos de ninguna clase, les besara encantado los pies. No me gustan los chicos, sino excepcionalmente. En todo chiquillo, casi siempre se descubren fisonómicamente los rastros de las pillerías de los padres, de manera que solo me agradan a la distancia y cuando pienso artificialmente con el pensamiento de los demás que coinciden en decir que chicos, son un encanto. Aunque es mentira. Me baño todos los días en invierno y verano. Tener el cuerpo limpio me parece que es el comienzo de la higiene mental. Creo en el amor cuando estoy triste, cuando estoy contento o miro a ciertas mujeres como si fueran mis hermanas y me agradaría tener el poder de hacerlas felices aunque no se me oculta que tal pensamiento es un disparate pues si es imposible que un hombre haga feliz a una sola mujer menos todavía a todas. He tenido varias novias y en ellas descubrí únicamente el interés de casarse. Cierto es que dijeron quererme pero luego quisieron también a otros lo cual demuestra que la naturaleza humana es sumamente inestable aunque sus actos quieran inspirarse en sentimientos eternos. Y por eso no me casé con ninguna. Personas que me conocen poco dicen que soy un cínico. En verdad soy un hombre tímido y tranquilo que en vez de atenerse a las apariencias busca la verdad porque la verdad puede ser la única guía del vivir honrado. Mucha gente ha tratado de convencerme de que formara un hogar. Al final descubrí que ellos serían muy felices si pudieran no tener hogar. Soy servicial en la medida de lo posible y cuando mi egoísmo no se resiente mucho aunque me he dado cuenta que el alma de los hombres está constituida de tal manera que más pronto olvidan el bien que se les ha hecho que el mal que no se les causó. Como todos los seres humanos he localizado muchas mezquindades en mí y más me agradaría no tener ninguna mas al final me he convencido que un hombre sin defectos sería inaguantable porque jamás le daría motivo a sus prójimos para hablar mal de él y lo único que nunca se le perdona a un hombre es su perfección. Hay días que me despierto con un sentimiento de dulzura floreciendo en mi corazón. Entonces me hago escrupulosamente el nudo de la corbata y salgo a la calle y miro amorosamente las curvas de las mujeres. Y doy las gracias a Dios por haber fabricado un bicho tan lindo que con su sola presencia nos enternece los sentidos y nos hace olvidar todo lo que hemos aprendido a costa del dolor. Si estoy de buen humor compro un diario y me entero de lo que pasa en el mundo y siempre me convenzo de que es inútil que progrese la ciencia de los hombres si continúan manteniendo duro y agrio su corazón como era el corazón de los seres humanos hace mil años. Al anochecer vuelvo a mi cuartujo de Cenovita y mientras espero que la sirvienta una chica muy bruta y muy irritable ponga a la mesa sotobose canturreo una furtiva lácrima o si no adio del pasado o beijorni ridenti y mi corazón se anega de una paz maravillosa y no me arrepiento de haber nacido. No tengo parientes y como respeto la belleza y detesto la descomposición me he inscrito en la sociedad de cremaciones para que el día que yo muera el fuego me consuma y quede de mí como único rastro de mi limpio paso sobre la tierra unas puras cenizas. La literatura nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida pero nunca imaginamos que un día nos acompañaría al caminar por la calle al correr por el parque mientras hacemos la comida o cuando esperamos en la cola del súper esto es Remor Dossain tu podcast de audiolibros ¡Gracias!